Vuelven los zombies a Azuqueca el miércoles 31 de octubre, la noche de Halloween... ...y lo hacen con la carrera de obstáculos Infernal Running Zombie Edition. Es una actividad dirigida principalmente al público infantil y familiar... ...en la que a lo largo de 5 kilómetros, los participantes tienen que sortear... ...un gran número de dificultades, como saltar muros, trepar por cuerdas... ...o arrastrarse por el barro, para llegar a la meta. Al tratarse de la noche de Halloween se ha preparado una Zombie Edition... ...con un ejército de zombies repartidos entre los distintos obstáculos... ...y con la misión de quitar la vida, una pulsera luminosa, a los corredores y corredoras. También se organizó una prueba especial denominada Infernal Family... ...para que las familias colaboren juntos para superar los obstáculos y llegar a la meta. Para participar, además de las ganas, humor y estar preparado para los sustos... ...es obligatorio llevar un frontal de luz. El evento comenzará a las 19 horas y se prolongará hasta la medianoche. Además, habrá animación con música en directo de un DJ... ...y se entregarán premios a los mejores disfraces y a los equipos más numerosos... ...entre otras sorpresas. Las inscripciones con precios que oscilan entre los 7 y los 15 euros... ...para los titulares de la tarjeta Ciudadana... ...y los 10 y los 40 euros para quienes carezcan de este documento municipal... ...deben tramitarse online en la página infernalrunning.com.